Legislar con humanismo y resultados, Araceli Madrigal. Paraíso, Tabasco, a 21 de mayo, de 2015. Reiterando su compromiso de legislar con humanismo y resultados, Araceli Madrigal Sánchez, candidata a diputada federal por el quinto distrito, recorrió la ranchería Las Flores Segunda Sección, del municipio de Paraíso, acompañada por los candidatos a la alcaldía y diputación local, Bernardo Barradas Ruiz y Ana Luisa Castellanos, respectivamente. En el recorrido Araceli Madrigal, afirmó que durante los días del proceso electoral, ha recorrido una cantidad importante de comunidades que corresponden al distrito por el cual es postulada, en donde en compañía de sus compañeros candidatos de Jalpa, Nacajuca, Centla y Paraíso, ha recibido incontables muestras de respaldo, por lo que no duda que el 7 de junio los candidatos del PRD resultarán victoriosos, afirmó. En compañía de mis compañeros candidatos de los diversos municipios, hemos recorrido a una cantidad importante de comunidades, poblados, villas y rancherías, en todas hemos encontrado incontables muestras de afecto, nuestros paisanos respaldan el proyecto que traemos en el PRD, nos han brindado su confianza y reiterado su voto, lo cual agradecemos mucho y nos comprometemos a responder con trabajo y resultados. No me cabe la menor duda que unidos, y con el aval Ciudadanos, este próximo 7 de junio los candidatos del PRD, obtendremos la victoria.